La noche Wilstermann buscará la punta del campeonato. En este momento está ubicado en el noveno puesto de la tabla de posiciones con 4 puntos. De ganar, sumaría 7 e igualaría en lo más alto en la tabla al Club Strongets. Sí, bueno, hay que acostumbrarse a todo esto. Es difícil, pero bueno, tratando de que de hacer las cosas bien y que tengamos los 3 puntos, ¿no? Los traigamos para la cocha bomba. Esta noche Wilstermann formará con Marcelo Robledo en el arco. Axel Mejarano, Eduard Centeno, Mauro Zanotti, Francisco Rodríguez en defensa. Sebastián Romero, Cristian Zárate y Nicolás Suárez en el medio sector. Y en el ataque, Pablo Salinas, Yanaki Suárez y Lucas de Francesco. Quizás no encontremos un buen campo de juego, quizás no encontremos con mucho calor todo, pero creo que estamos mentalizados para ese partido. Tenemos que estar concentrados para seguir en las cosas y poder sumar triunidades, ¿no?